Quisiera poder hablarte de si te cuento te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre divias Cada día quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido Contigo, contigo, quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar ni morir por tu recuerdo Yo vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar, tanta tristeza Que siempre deja, este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuanto me duele La vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por conciencia, día tras día Fabricando fantasías Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita Música Música